yo soy bueno oye pero como te cambia el título me lo puedo no me voy a poner el más básico me estoy pudiendo pero no me grite yo tengo el veterano y el experto tengo veterano robert rock experto carpooler ninguno roger 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 me lo va a poner con un color menta lo que hicimos sí que hay lo que hicimos que falta no está en la tachuga tiene un muay muertas weas nos falta uno nos falta uno unete cara del cahuey me estan fudeando diciendo cara del kawaii que cacahuaterra puta la wea y está fumando mira el meo auto que tiene yo chupanorexico se gasta toda la plata en el roque mira yo parece que igual tengo esa esa rueda pero no vamos a poner todo el chupar oh está bonito ese bueno nos ponemos ruedas para ganar no es mira vos comprando skin que eri sucio está feo ese auto es como la cara de felipe pero trofeado y lo siento algo está ocupado está ocupado mucho a con a una flora explorer mira eso ha tenido una frutilla en la cabeza mira una frutilla gritando que tienen la casa el chico es como francesco virgolini es como francesco virgolini francesco francesco virgolini es un tractor es un camión de cura porque el camión es un camión de pedósfilos se va a vender órganos en esta cuestión que tengo yo si si nos ponemos de color negro el felipe es la blanquita y está en medio Yjeje Buaaay Jejeje Estos en el mundo Tengo la TIA Estas bonita toda tu skin tan bonita Deja ver quién tengo yo Mira puedo ser Bumblebee No tengo ni una skin bonita Que pena Que pena Jajajajajajajajajajaj ¿Cuáles son mejores? ¿Las limitadas o las exóticas? ¿Por qué me gusta estar exótico? ¿Me pongo la exótica, no? ¡Mire, usé una exótica! ¡Es tan exótica, mi exótica! ¡Tan exótica, no! ¡Tan exótica! ¡Mira, tengo un cactus! ¡Ah, está muy lindo! ¡El Himalaya, ¿cachai? ¡Es tan exótico, ¿sí? Está muy bonito! ¡Es del Himalaya, es del Himalaya! ¿Sabes qué me va a cambiar los colores? Me cambio los colores y le damos, ¿vale? Mira, es que me va a poner unos colores bien exóticos, que no combinen, pero que queden feos. ¡Mira, que va a tener el exótico! ¿Qué pasa? ¿Soy como de oro, ¿cachai, o no? Mira las llamas, ¿cómo hacen? Los colores son feos, pero las llamas sean bonitas. No sé. Soy exótico. ¿Las llamas tan bonitas el color o no? ¿Tan buenas? Sé que lo que envíe el color, encima no. Pero las de abajo están bonitas. La que envíe el color menos exótico. ¡Oh, con ese! ¡Mírate! Está muy fuerte ese. No, no, ahí tiene que ser un color exótico. Un color caca. Un color caca. Está feo, pero me gusta. Está feo. ¿Ya llegó como me voy a jugar un entrenamiento durmiente para calentar las manos? Sí, ¿verdad? Sí, igual. Un berlini. Un berlini. Lo voy a profesional ahora a toda una estrella. No, pero juega todo un menú con este libre. Pues así la centréis tú mismo y la... Lo vais practicando, mira. Ahí yo la centro, le pego un berlini por al lado. Luego... ¡HU! La centro y le pego por acá. No, soy re malo. Para lo único que soy bueno es para hacer stream de esto, guau. Cuando solo soy entero, guau. Oye, Felipe está enfermo coronavirus. Se me va a morir. Yo no estoy... Yo no estoy tosiendo. O sea, el chuve se va a morir. ¡Ja, ja, ja! De juego libre es como jugar tú solo, guau. Algo a Hello Tista. Y ahí tú practicáis tu centro y demás. Ahí estoy practicando yo. Ahí tú te caí solito un rato viendo pelotitas. No, guau, guau, guau. Estoy grabando para el shootus. Ese culero no ha de ver. ¡Ah, no! Pero ese no me conoce. No, no. No te conoce. O sea, que sí. O sea, sí me conoce, pero yo... Después me fui, pues entonces ya no me debe cachar. Sí, ya está. El palmerite. Palmerite. El... El callantito. ¿Por qué? Pokémon. No, te lo acuerdo. ¡Qué asco, guau! ¡Qué asco, guau! ¿Por qué me decías esas cosas? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Oh, qué mal! Sé que bajar un poquito el... Esto, guau. Oye, al final hiciste el... DLC del Outlook? No, no lo he hecho. Oye. Lago, ¿no? ¿Tú querés? Sí. ¿Es bueno? Pues sí. O sea, yo juego como cinco minutos. Pero es bueno. A mí me gustó por lo menos. ¿Qué te gustan las qué? Nice. ¿Vamos a jugar o no? ¿Quiero jugar? ¿Quiero destrozar peruvianos? ¡Esta grosería espaldosa fue censurada porque los niños del futuro son idiotas hipersensibles! ¡Quiero destrozar peruvianos! Vamos a matar venezolanos. ¿Por qué? ¿Por qué venezolanos? Por así, digo. No sé. Todavía me siento más alto. Yo creo que igual estoy en el lobby, pues, amigo. Te estoy esperando. Yo igual estoy en el lobby, que bueno. Ya, pues, amigo. Más bien. El chupo está en el lobby. A mí me mandaron para el lobby. Ah, jajaja. ¿Qué es lo que pasa? Mira, tenemos cinco miembros. Tenemos cinco miembros en el grupo. Cambiar el nombre del club y dar colores. Están buenos esos colores, ¿no? Así que parecemos chicles. Ojalá que no estén los colores, ¿no? Están buenos. Hoy ya, bubón. Eddie Flamer, inicia la. Pero si no soy admin, ¿sí? ¿Sería admin, ¿sí? ¡No, no, no, no! Sí, soy admin, que soy wey. Ahí está. En el día nuevo. Una pintura de exótica rueda. Con un buggy o una. Ya, pero si tenís todo, amigo. Lo único que quiero es tipo... Tipos para pintar el auto. O sea, el material de la pintura, ¿cachai? Yo tengo una que está desgastada. Tengo una que está entera desgastada. Pero... Pero... Pero otras diferencias, porque eso ya la... Ya la uso en todo. Jajaja. Ya están gastadas las vistas. Están gastadas, ¿cachai? O sea, no hay como el Roden. Mi... Mi rea tan terrible. Acá está tan terrible. Elisa, mi rea. Oh. Puro poletileno. Puro poletileno. No sé qué chuches, pero puro poletileno. Poletileno. Es un material de ropa, parece. Tonto. ¿En serio? Sí. Puro género. Puro género. Puro cotton. Puro cotton. Jajaja. Jajaja. ¿Por qué te ríes de cotton? Ay, qué marido. Conchito marepegalo, güey. Poletileno. Poletileno. Tengo que subir el volumen al juego. Joby Bolt. Un perro fuera de serie, ¿cachai? Es bueno ese. Me gusta. Sí, decía de envoltorio de cositas de los envíos. Me hace daño, me mata. Jajaja. Bueno, el medio colazo. El chubapoto es loco, el chubapoto. El chubapoto es el mejor de nosotros. ¿Es muy ñe? Es muy ñe. Ñato. Hable un poco más fuerte, chubato, que no te escucho. ¿No escuchas, chubato? ¿O soy yo nomás? Creo que he visto uno, yo sí lo escucho. Lo escucho hablando bien fuerte. Sí, o el güey. Habla bien fuerte. ¿Cómo subirle, puta? La parte de entrar a este auto es un mismo. ¿Y vos le estáis mirando los potos al auto? Ay, querés cochino. Le andes mirando el poto y encima los autos que he generado. ¿Cómo sería bajiarse con rocket hija? Pregúntale, Joaquín. Jajaja. ¿A los jugadores, sabés? Ese güey se la hace con Free Fire, que asco, güey. ¿Uno Free Fire? Que asco, güey. Puro Free Fire. Puro Free Fire. Yo soy el único que no he metido goles. Deja, subirle un poquito el volumen al chupa. Hay que llegar al momento. A este auto le tengo un nitro bien asqueroso. Pero ¿cómo va a ser asqueroso tu nitro si vos no harías asqueroso? El chupa es terrible bonito, güey. Es como los una. Es un negrito ojo claro. Medo chascón. Y rubio. Es rubio teñido. Es rubio. Ahí te caíste. Ahí te caíste. Ahí se cayó. Pero vos no cachaste que el chupa se teñió ahora. Se teñió rubio, ¿eh? Oh, no, güey. Sí, la cuarentena ahí lo tiene cambiado. Se teñió rubio. Se teñió rubio. Rubiosito ojos claro. Rubiosito ojos claro. Rubiosito ojos claro. Fraud lo chayde. Oh, bueno. Si es que yo no puedo... Duro dos horas. Duro dos horas. Soy favorito. Duro dos horas. Haciéndolo bien rico. A mi me gustó más la última Perreando en el techo Perreo en la mesa, perreando en el techo No, guarda Pero era bueno Ah, ¿se puede poner o no? ¿Se puede poner en el Discord? Después la voy a intentar yo, ¿vale? La intento yo el toque ¿Solamente lo admin pueden? ¡Noooo! ¿Por qué? Dice, I need the rainbows to... Dice que no... ¿Ese es otro DLC? Eso ya se compra parte ¿Cómo será cargar arcoiris? ¿Por qué dijiste? Es que te fui un unicornio, mira Qué asco, bueno... ¡Qué asco! Buena, Rotten Pero yo, pero ya no me llamo Rotten Ya... Mira, las entré de culo No, ya no veo Mira... Ando puro derrape ¿Pero hay que encajar la rainbows to... Nadia, bueno asqueroso... Pervertido... Capaz queda así con la rainbows to... Capaz queda así con la rainbows to... Mira, me siento entero carriado... Ah, pero yo soy arquero, así que... Yo soy arquero, así que... Yo soy arquero, así que da igual... ¿Estamos competitivos o no? Ojalá, estamos en trío, ¿no? ¿Y por qué no le ha ponido un competitivo, maldaboso? Porque hay que calentar a volver a tener un partido, ¿sabes? Nada más... ¿Qué calentar? Ah, mejor que en trío, nada más... No, yo lo mato a todos, ¿no? A ver, Rotten ¿Qué me dijiste? A vos no, a los maricones naranjas... ¿Por qué son naranjas? ¿Y qué tiene que ver eso? El carotumique Porque son naranjas, ¿sabes? El carotumique A ellos no les gusta Disney A ellos no les gusta Disney ¿Y qué les gusta? Aaaaaaah A mí me gusta el Nickelodeon A mí me gusta el Nickelodeon Me gusta el Nickelodeon porque ahí veía agua esponja Me gusta Nickelodeon porque ahí están los Looney Tunes, ¿cachai? Oh, we, we Y ahí también veía a los padrinos mágicos con el puff Con el bebé chico ¡Oh, el ba! ¡Ay, chum! ¿Qué me ha chocado? Estoy desde aquí, pues no me ha chocado Sí, pues ha empezado Es que yo me pongo loca Es que yo duro dos horas ¿Qué está fumando? ¡Cuántos maires! ¿Qué está fumando? ¡Cuántos maires! ¡Ey, está fumando! ¡Ey, está fumando! ¡Ah, dale nomás, dale! ¡Nuestra primera va! ¡Vale nomás, dale nomás! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos una competitiva, vamos una competitiva! ¡Vamos una competitiva! ¡Ahí vamos! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡¿Qué nos ha dado revancha? yo me fui a una revancha no hablar una proba nomás de lo capaz que puedo hacer perdieron perdieron algo que quieren revancha y puse competitivo cabritas vale guachín vos podés guachín dale guachín vamos a otro canal porque no se puede yo también intenté intenta poner una del faraón vamos a ganar ya por ese huevo así y pico aquí hoy ha empezó esta huevada Ay, ay Me confundí de lado La están centrando, cuidado No Bueno No Bueno No saqué como tres veces No Chupapota el loco El chupapota el loco El chupapota el loco Ah, no me escucho o no me escucho No me escucho parece El disco anda tan mal últimamente El disco era una asquerosidad Oh Oh, casi le pegó Le ha pegado de culata Oh, casi vuelo bien No escucho a los compañeros Tengo que meter un gol O que nos metan un gol Así que voy a hacer que nos metan un gol Para puro Para puro ver que pasa en el disco Si ellos deben estar hablando Son terribles hablar Esos buenos Así que es el problema mío Listo 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 Es que si me voy Y los dejo botados Capaz que le metan un gol Pues yo soy el arquero de aquí Oh, casi se las entro No tengo, no tengo, no tengo No tengo Golazo Le iba a meter yo No pude Ahora me escucho Ahora sí Recién no lo escuchás Ahora sí Ahora sí Manito Había que meterle un gol Dime Yo casi que no estoy ¿Por qué te estoy trolleando? Tranqui Yo no te lo liaba nadie El Felipe tiene cara de trolo Pero yo no Ya, ya, ya Ya, ya Yo me quedo al arquero Yo soy arquero Un par de escupes en las manos Para dejarla bien Mira La saqué Yo soy entero Brígido Mira ya Compañero A dar algo A hueonado Oye, ¿por qué? Peter Culeado Mira Está abajo la pelota Está ahí abajo Ya, ¿sabéis qué? Felipe Vos quedate al arco Vos servís para el arco Yo no Chao Ok Ok El Felipe El Felipe El Felipe Un gordito al arco Yo no Puta la hueá El Felipe Un fracasado Ah, ya No, lo siento Nunca más No, si era burla Mío, era broma Tranqui, tranqui Ahora si nos concentramos Hace un gol cada uno Lo hacemos Pero si no, no Yo voy a hacer mi gol Y ustedes tienen que hacer lo suyo Voy a hacer mi gol primero Primero va a ser un gol mío Primero va a ser el mío gol mío Voy a jugarla sola Mira Golazo Ah, no Era el otro arco Sorry Oh, río Entra un on-gun Ustedes no vieron nada Yo tampoco Y que tiene que Tiene que ver todo Amigo Mira, aquí entra en el arco No hay nadie en el arco No, te choqué Pues Felipe Pero juega No, te choqué Saliste volando Sería Edgir flame Edgir flame Tenés que pegarle unos combos Para que mueran Uy, que malo Uy, Felipe No anda trolleando Felipe Burkery Así No, estoy trolleando Hermano Yo estoy manco Y estoy tratando todo De mi En serio Felipe Que es trolazo Felipe no hace nada Oh, que son maleteros Los maricones Jueveme una con poderes Para intentar cargarte Pues Felipe Para intentar hacer algo No, no No, no No, no No, no No, no Un día nevado Deja cambiar de auto Igual Porque yo Porque yo siempre he jugado Con este ¿Cómo he mirado con otro auto? ¿Cómo he mirado con otro auto? Oye, chupa te hice admin Para que el gachino No, te cojas con este No, este es el único que me gusta Oye, tonta te hice admin Hazla con el gachino Ya, chupa te dijeron Ya, chupa te negocio Ya, chupa te amo Ya, chupa te amo Ya, chupa te amo Lo siento Lo siento Lo siento Y si los invito a mi grupo, yo tengo como 3 voz de música y todos sirven Puta la atrasco, weón. ¿Por qué no tiene buenos grupos? Es que la atrasco tiene malos grupos No, que par de dos, weón Oye, yo no tengo ciego verlo No va a ser, weón Métela ahora, weón. Métela ahora, manco Viste, de entiendo, te estamos cargando, manco. Manco, manco, manco Mira mi... Hiciste la jugada solo, ¿qué le contó como asistencia en tanza, amigo? Pues quedé un puro weón Oye, tengo unos colores que parezco Chirimoy alegre O sea, que parezco un centella De verdad ¿Qué te pasa con las centellas? ¿No te gustan? ¿Todos son azules, amigo? Oye, sí Hay tres azules Define bien Se andan quilombiando entre su propio equipo Dale, dale Este es mi equipo, este es mi equipo Dale, equipo, dale, equipo Te la sentes, equipo Ah, son terribles, manco Buena, manito Oh, la tenía con los pinchos Desgraciado Oh 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 Miguel, ¿qué le pegó a la patada? Ay, le pegó a la patada Le pegó a la patada La tenía a los pinchos Me empujé Si no, la habría sacado de pana ¿Qué importa? ¿Viste mis colores o no? Soy un centella Soy un helado centella Si fuera epiléptico estaría para la cagada ¿Y por qué no? Los colores son muy fuertes Entonces si estuvierais con mi pantalla Yo se lo subí todo al máximo De la nitidez Todo al máximo Y tan terribles fuertes los colores Después de un rato con la lúa para acá Pégale Ah Berlini Necesito un buen ángulo Porque recién no era un buen ángulo Vos no te pusieron ahí bien no Pero es terrible manco Ahora le puedo pegar Mira Yo un satan Yo un manito Yo un satan Mira Yo un manito Yo un satan Mira, mira, mira Mira, el chiri muy alegre Mira Mira, el centella Mira, el centella Los meos colores del centella ¿Viste el centella o no? Mira Los meos colores del centella Manito, manito ¿Viste los colores o no? Manito, manito Oye 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 ¿Viste los colores del centella o no? El centero lo hago Puta mía Ya Listo, listo manito Listo, listo manito Listo manito Se las entre a los enemigos Listo Te gusta el pollo Con papá ¿Te gusta el pollo? ¿O no? ¿Te gusta el pollo o no? A ver si A ti te gusta el pollo No, ahí te, ahí te tiene un pollo Ven conmigo, pelota Me da a sacar a un amigo Ven, pu- No, le pegué el meo combo Puta que eres huevón, amigo Eres muy huevón ¿Qué? Si le pegué el meo combo Para el arco Déjame tranquilo Oh, ya Me andan chocando acá Todavía hay como 30 minutos en el aire Compañero ¿Por qué están desubicados? Compañero No seas así Compañero Compañero Una Y ahí me la quitaste para siempre Mira, ahí le voy a pegar otra No, también me la quitaste Terilo maldaboso La que hay mal Oye, Chuba Acerca del micrófono No te escucho nada Póngate el micrófono en la garganta Pero el audífono Pero el audífono No sé con qué está hablando El celular No sé, el audífono Está hablando el celu Entonces que se meta el celular En el hocico, amigos Tenía a los pinchos ¿Cómo no les pegué, güey? Si yo la toqué ¿Cómo no sé qué va a pegar? ¿Pregunta seria? No lo sé, güey, pregúntale a los juegos Ahí no me pregunté, güey Pregúntale a los cuones De picame Arre, güey Puta, mía Ya, este colazo mío Chao, este nadie me lo roba ¿Por qué me lo quitaste, güey? Dije, nadie me lo roba Me lo robáis vos Este rilo maldaboso, Felipe, güey Este rilo envidioso Tu envidia sin mi fama, güey Tu envidia sin mi fama Este rilo envidioso Típico para uno, los shady No, me caí mal Si tenía a los pinchos Le iba a pegar Y vos deciste Me la quitaste Me caí mal Pura envidia Le falta call, eh Le falta call Aguante, falta call, güey Deja, tranquilo Hay que echado ese video Vamos a hablar de call Cuando apenas nos encontremos, güey Me cae mal esa mano No, 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 no Ya pueden aguantar unos segundos Para que se escuche el chubapoto Ya Oh, la pizza se enfria Oh, la pizza se enfria La pobre pizza Oh, eh Los dejo Los dejo 20 segundos Y 20 segundos le meten un gol Mira que son maldad El Felipe es maripozón El Felipe es maripozón El Felipe es maripozón ¿Por qué no vuelo ahí? Perdón, pero Julio, que güey El Felipe es maripozón Ay, ya, que crees De paso por el meoacen Sacar pelote Ah Oh, salvada, eh Viga, no puedo hacer nada Viste, ya, por Felipe Ya, ya Por Felipe ¿Ese nombre? Ese me suena es conocido Sí, el Ransom One, youtuber ¿En serio? No Ah, porra Ya, Felipe No, la troliz Güey, yo, qué, güey No, la Que, güey, te escuché Te vas a volverme a usted Que, te güey Güey, te le rey Déjame tranquilo Déjame tranquilo Déjame tranquilo No, golazo Chao Berlini Buena Ya, ya, Felipe ¿Qué es el TFK? ¿Qué es el TFK? ¿Qué es el TFK? ¿Qué es el TFK? ¿Qué es el TFK en el arco? ¿Para que el producto de hype? Ok Para ver si podemos Por lo menos Hacer más poderes Quédate callao ¿Cuánto la salvé? Vetele transportado Ya Se centra bien Le meto gol Se centra bien Le meto gol Se centra bien Le meto Listo Se centró bien Le va a meter gol Ah, me empearon una pata en el aire Una pata en las costillas Que muerto Se la centraron Güey, tú le rey Güey, tú le rey Ya, güey, tú le rey Sácala, sácala Güey, Felipe Hiciste algo bien, Felipe Dale, Felipe Güey, Felipe Vamos a poder, Felipe Marado Marado No, pues Felipe Tenés que quedarte en el arco Felipe Tenés que quedarte en el arco Pues Felipe, güey Felipe, güey Felipe Tenés que quedarte en el arco Felipe Acabo de sacar a güeyonado Por la chucho Esta es nuestra oportunidad, compañero Usted, pues Compañero querido, vaya Compañero querido Compañero Compañero Déjamele, compañero Venga Güey, tú le rey Píguele No Felipe Felipe ¡Felipe! ¡Aaah! ¡Salvá a Epica! ¡Salvá a Epica para tu casa! ¡No! ¡Oye, Felipe! ¡Felipe! ¡Es que se fue volando! ¡Felipe! ¡No pude pararlo! ¡Felipe! ¡Qué! ¿Se te pide algo tan simple así? ¡Tan mal! ¡Uy, vean! ¡Hice la mea salva Epica! ¡Uy, la saqué tres veces! ¡Está bien! 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 ¡Bajé por tu culpa! ¡Está bien! ¡Oh, mira! ¡Me tocó los meos planos! ¡Aaah! ¡Oro 3! ¡Aaah! ¡Oro 3! ¡Aaah! ¡Oro 3! ¡Me siento inútil siendo oro 3! ¡Cállate! ¡Te chupa, weón! ¡Vos no metiste ni goles! ¡Los dos goles que tenemos tomados! ¡Fueón! 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 ¿Por qué estás con el Felipe, compañero? Eso es Tenéis que confundir al equipo enemigo Compañero, lo confundí y después metí los goles No es tan solo meter gol para adelante Si no, así no hay ningún problema Confunde al equipo ¿Quién hizo eso? Ah, es el otro equipo Mira que mal, la tiró para afuera ¿Ese la arregló ese? Ya, pues no quiero bajar ahora Con el Felipe ¿Los tres? Los tres No, yo no soy malo Tranqui, yo no soy malo ¿Por qué yo no estoy en el arco? ¿Me pongo en el arco? ¿No? Después de esta me meto en el arco A ver, ahora yo me quedo en el arco No me estacan tantos bichos estos mariconios, ¿qué pesa? No sé, manito Por la puta Ya, mira ahora me acargo en el arco Ya no me voy a meter ningún gol Porque son entero maldadoso Te la salvo, ¿no? Te la salvo, lo maldito Oye, no se puteen, pues compañero Oye, pero amigo Este es un juego que es buena persona ¿Qué estás hablando de mí? ¿Por qué estabas metiendo goles, compañero? ¿Estabas metiendo goles? ¿Qué estás metiendo goles? ¡Muera hermanito! ¿Qué guau? ¡Ya me quedo! Y ahora me quedo Ahora me quedo Fútil 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 chubapote, man Tijo que me caerá yo acá Y me está quitando el puesto ¡Ah! Lo reventé ¿También te patearon acá en el juego? ¿También te patearon en el juego? ¡Qué triste! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Quién me la sacó? ¿Quién fue el maldito? ¿Quién fue el maldito que me sacó? Mira ¡Aaah! Vos también te enganchaste y nos quedamos pillados ¡Felipe! ¡Tápala! ¡Tápala! ¡Noooo! El chupo te lo metió ahí Yo lo vi clarito ¿Por qué no te sacaste? ¿Por qué no te sacaste? Sácate el chupo del hocico y callao ¡Chau! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Yo trataba de hacer algo, no como el agua toncita ¡Empújalo pa' acá, Felipe! Este tengo el boludo que engancha Tengo el tapa water Me mataron Empújalo pa' acá, tengo el tapa water Empújalo de nuevo pa' acá Centra nomás, centra la meto Ya, pues bueno Golazo ¡Aaah! Estaba escribiendo ¡Aaah! ¡Tengo el combo! ¡Si me la centran le pego un combo! ¡Tengo el combo! ¡Centra! ¡Aaah! Un manito ¡Oye ya! ¡Por las posiciones! ¡Oye, lo único gol de acá ha sido yo! Así que calmado Vayan a jugar ¡Vayan a jugar Pokémon GO! ¡Guerde, güey! ¡Ay, échame la culpa a mí, puh, guatón culiao! ¡Échame la culpa a mí, puh, mierda! ¡Tenga la culpa a mí, a ver! ¡Tengo los pinchos! ¡Tengo los pinchos! ¡Tengo los pinchos! ¡Tengo los guatón culiao! ¡Pues no he hecho nada! ¡Qué crees! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Callao! ¿Qué pasa con usted? ¡Oh, compañero! ¡La metí de una! ¡Ah, me la sacó el chua poto! ¡Qué malala! ¡Qué malala! ¡Qué guatón malala! ¡Oye, qué pasa, guatón malala! ¡Ya, puh, guatón malala! ¿Cómo me la sacáis? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué malo! ¡El Felipe pasó de largo, güey! ¡El Felipe pasó de largo! ¡Mira! ¡Mira el Felipe! ¡Mira el Felipe! ¡El Felipe pasó de largo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí no me la veas! ¡Yo no alcanzé a llegar! ¡Pasaste largo nomás, hermanito! ¡Yo no alcanzé a llegar! ¡Ya, pero no se ponga triste ese pro! ¡Ya, tranquilo! ¡Yo no alcanzé a llegar! ¡Aaah! ¡No puedo hacer nada con traigo! ¡No! ¡Se nota que tienen los cocos adormecidos! ¡Cachai! ¡Oh, yo tengo los cocos adormecidos! ¡Estaba sentado todo el rato! ¡Típico Matías! ¡Típico Guillermo! ¡Maricones! ¡Juliano! ¡Más eso! ¡Cachai! ¡Ah, no te vi! ¡Ves como te bailan, ¿no? ¡No, ya no me salí ya! ¡Me quedan mal! ¡Vamos un día nevado! ¡Voy! ¡O ese que se rompe el piso! ¡No, compañero! ¡Ahí soy! ¡Ahí soy oro todo! ¡Ahí ya no quiero bajar más! ¡Ahí se vuelve complicado subir de plata! ¡Eso ya! ¡Eso ya es el juego de May! ¡Sí! ¡El día nevado! ¡El día nevado! ¡El juego de May me voy a pirar! ¿Por qué después te retan? ¡Sí! ¡Puta compañero! ¡Es día sábado! ¡Tengo mucho que regla el sueño! ¡Tengo que regla el sueño! ¡Seguro! ¡Eso! 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 ¡Me dije que te atreves! ¡Es seguro, compañero! ¡Es que bueno! ¡Compañero! ¡Es día domingo! ¡1 de la mañana! ¿Cómo lo van a retar hasta ahora? ¡Domingo! ¡Domingo! ¡Mañana tienes todo el día para dormir! ¡Mucho! ¡Tranquilo compañero! ¡Dame la mano más en el día! ¡Yo le doy permiso! ¡Para qué hora! ¡Ay, pero... ¡A la doy mía! ¡Hay un torneo! ¡A qué hora! ¡Pura guance la centre de pana! ¡Que los hueones no estaban ahí! ¡Mira! ¡A qué hora hay un torneo! ¡A nuestro equipo! ¡A qué hora hay un torneo, chupa! ¡Compañero! ¡Oye, ya! ¡Pues Felipe, cállate! ¡Estoy escuchando chupa! a las dos y media oye que hasta las dos y media va a pasar un torneo felipe buena compañero usted sí es bueno el acento todo por eso era centradísima para ti no no mentira de la centro no pero te las entras bien el estrés la maldabas al tiro está agarrando un turbito centrada y atrás entramos y arriba sorry sorry acá tenía mucho turbo no la van a centrar la central a la central a la central a la central la yo tengo mucho poder ya listo 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 el línea o también chocale compañero ya en este no vamos a perder pero no lo perdemos dicen buen disparo voy a poner de gracia ah mira felipe a castrar aquí su amor que le habia pensado todo el hecho de la culpa de felipe fue el palmerini y compañeros bueno mira le pegué el meo no compañeros le van a meter un golazo compañero compañero mira le pego el meo disco fue el meo golazo como le gusta el felipe nuevo es que tampoco lo voy a ocupar puro peruano en este juego es que me lo quitan por culiado quítase la voz también mira mira no ese tío va a jugar puro normal después voy a ir al torneo que va a perder todos mis puntitos ya feliz que se entrate yo por qué yo por qué yo por qué hay otros dos weones acá y tampoco veo que hagan goles weón y no veo que descienda por algo que nos metieron tres goles ya weón porque el chupo está en el arco yo no mira 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 yo estoy en el arco mira yo estoy en el arco el que me mete gole mira el felipe que es malo lo explotaron pero la centro rico metela 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 no compañero dale compañero 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 usted puede no yo se le quito yo se le quito no pude típico Tommy Hierro pude ganar se nota que te gusta la turita centra la centra la centra la centra la colazo del roca del rata del roca del roca es que ya no me llamo roten por ahora me llamo young si 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 ya tenemos que meter un gol cada 30 segundos pueden o no pueden o se le hace la pera andan con la pera no si no van a poder el felipe anda con la pajera y vos andais con la senda guata culia te cuelga te va a pasar guata que venero yo ando en un camion puesta viento voy a tener un guata camionero yo ando en el meo en el meo camion rapta niña pegale 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 puda culia malo por la chucha mentira yo lo veo muy bien bueno no le pegaste por que diente pero mea se entra se esta entra o no guardo 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 no la sentís pal otro lado puh felipe felipe pal otro lado nooo felipe pero ese chulo me choco no lo viste pero si vienes igual pero la tuya trae izquierda para allá ay yo te he hueonado reguleo ahorita tenes que ir a ver y me cagai y me estorbai y eric mmmmm sacala 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 que rica no te una marigona los dos salen de la mano a tomar ti a tomar a tomar a tomar techi te chai mira nooo tan bueno sacala puh sacala hace algo puh a ver no me quede ese no va puh no me decís malo a mi eso te hace bueno a vos buen sido Seis Seis que va a subir este video al youtube como mas 18 por lo insulto el ha sido todo culpa al felipe el titulo de todo culpa al felipe todo culpa al felipe qua 局 jugamos la ultima de baloncesto y despues nada vamos al torneo ah pero el baloncesto es ahhh ya vamos a cualquier otro vamos a la de jala de los poderes están detenidos ya hagamos una de algo hagamos esta partida sin insultos una de my little pony algo tierno ya y muy buenas amiguitos estamos en un nuevo vídeo de rock muy buenas a todos guapisimos aquí young satan 666 en un nuevo directo de rocket league que pasa como están mis compañeros del día de hoy bastante desanimados parece mira el felipe no estaba en el arco compañero no diga esas palabras estamos en familia feliz el felipe no estaba en el arco así que yo creo que debe ser me ha dolido ese gol me ha dolido ese gol mira el plan está mira el plan estaba tranquilito y salió del arco a dar una vuelta y los demás aprovecharon para entrar al arco y meter un gol hoy compañero no han metido dos goles y ni siquiera usar poderes concentración comunismo compañero 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 a tenía un tornado medio vuelta ya espera que abajo y yo vuelo me congelaron no que son maldadoso oh mira el maldadoso el felipe la saque yo compañero para eso estoy acá soy entero comunista compañero 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 jajajajaja mira el ledger flame le pegó el combo para adentro yo lo vi yo lo vi que le pegó el combo para adentro mira 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 le pegó el combo para adentro le pegó el combo para adentro es culpa de él dile algo po dile algo se anda troleando así no quiero jugar me dais permiso para subirla con todo el culpo al flip pero yo te quiero conmigo qué eres qué eres he pesado feliz y me tratas mal qué va no estamos preparados para tanto para tanto poder de esto Oye, es culpa, no es culpa mía. Pégale vos, pú. Pégale vos, pú, kare macaco. Y me banean. ¿Sabéis que a este video les va a poner mucho amor? Bueno, así que lo voy a editar caleta. Es decir, macaco, el conjunto con diga, te termines sin macaco, lo voy a poner que YouTube me baneo. Nunca he hecho un video tan editado. ¡Mira el Chubapot, el único que juega en este equipo! Juega Germán, ¿cachai? ¿Juega Germán? ¿Qué pasó con ese? Dejo de hacer videos con el otro y está ahí nomás. Sigue haciendo videos, pero no sé, son como fome la última y... Y eso fue, el chique... Aquí va adelante así a otro... ¡El huevito de rey! ¡Está preso! Dejen de hablar de huevito de rey. ¡Él está preso! ¡La regla del chat dice que no hablen de huevito rey! ¡Está preso! ¡El huevito de rey está preso! ¡No hablen de él! ¡Le dije que no hablen de huevito rey! ¡No hay reales un claro de mi que rey me se ha atacado! ¿Cómo nadie paró? ¿Cómo nadie paró? ¿Cómo nadie paró? Es que yo estaba en el otro arco conmigo. Yo estaba allá. Lo siento, ¿eh? Es raro, es comunismo. Es raro, es raro, es comunismo. Oye, yo no dije compañero, dije amigo ahora. Se le muestra que nuestra realidad es que... ...en el trato de nuevo... ...en el trato de nuevo... ...nula. Si vos jugué por Warzone, Evo. Bueno, en el metal calcili aquí, güey. Warzone, eso no es bueno, güey. Ah, ¿no? ¡Mira, golazo, te lo regalé! No, aún no le pego el combo. Yo no fui, p***. Pensé que era decir yo. Casi. Casi. Me quitaron el control. Hasta el autogol me lo quitan. Se están humillando, chitina. Sabes que hoy día me voy a caer jugando Rocket para subir los rangos que me hicieron bajar, güey. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Pero si yo solo juego bien, no sé por qué... ...con usted es como que, güey, amay, pierdo. Pero yo solo juego bien, güey. Buena, compañero, la saqué. Me ayudó el chupacil, pero yo la saqué. ...el Felipe. Estos jugadores como la gana no te revés, eh. ¡Mira, amigo! El Felipe. ¡Guapapá! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Puta, amigo! ¡Mira! Es que yo he metido goles en partidos anteriores. El Chupa también ha metido goles en partidos anteriores. Y vos no has metido ninguno, Felipe. Tú me estáis decepcionando hoy día. Por lo menos mete un autogol. Voy. No, no, güey. No, no, güey. Para que nos mire más todavía. Vos lo pediste, güey. No, pues si era broma, amigo. Amigo, amigo. Amigo, era. Amigo, era broma. Es de esas sonar de... 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 Echame al pibón. Te voy a matarte. ¿Te puedo autorreventar? ¡No! ¡Felipe, no! ¡Felipe! 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 Mira que es maldaboso, güey. Se estaba posicionando. Toma, güey. Reventado. El güeyito de R.I. Está prohibido. ¡El Felipe! Ya sabéis ya que fue el Felipe. ¿Por qué preguntáis tanto, amigo? Tonta. Tonta. A esto le llaman Mildicu en este país, ¿cachai? Eres terrible tonta, amiga. Eres terrible tonta. ¿Cómo no tenéis cuenta que le pega el Felipe? El Felipe es el único que juega mal acá. ¿Podéis por qué? Porque le está hablando el güeyito de R.I. Y el güeyito de R.I. No se le habla. ¡Oh! ¡No! ¡Cacha! ¡Cómo voló! ¡Voló el Felipe! ¡Mira! ¡Para eso vuela! ¡Para eso vuela el desgraciado! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! Si hacía eso en el equipo enemigo. Terminado. Estás MVP. Te ganáis... Te ganáis plata. Perfumes. Colonia. Computadores gamers. De todo. Una revista ahí tan completa. Y por... Me conformo con hacerlo satisfacer a usted. Usted me pidió un autobel y yo le regalé un autobel. ¡Qué disco chino! Me caí mal. ¡Que no caiga! ¡Que no toque el suelo! ¡Así es! ¡Este juego! ¡Ah! ¿A qué hora...? Oye. ¿A qué hora el...? Las partidas del... Del otro? Del torneo. ¡Ay, madre! ¿Y si creamos unos nosotros? ¿Creamos unos nosotros o no? Pero para tener el este Mira, hay uno Hay uno Creemos un torneo Compañero Mira, ¿sabes qué? La voy a poner a la una No le inicie Una 40 AM Listo Amigo Creé el torneo Vamos Vamos a perder por desclasificación Ahora ¿Por qué estamos destinados a perder? Es pura culpa Felipe, mete un gol para no echarte mal la culpa Felipe, mete un gol como para no echarte la culpa más Cállate coche tu marica Me diste vueltas Me diste vueltas Me diste vueltas ¿Me dejaste dado vueltas, compuñero? Oye, déjame vueltas, chulapoda le intenté sacar yo no vi que el flip intentará y salte desfasado a ni porto todo sirve todo sirve yo me voy a hablar que ustedes vayan quiero ganar una pero pegale a la pelota maradona madonna vos soy la mano de dios maradona tomate la saca conmigo te la saco te duele te la saco si te duele que te la pelota y te la saco maradona y quien se metió aquí cocinó cocinó pedófilos dale como estáis bien y que tienen que ver los coquitos de las viejas de youtube o el que mal no es la una 18 la ponemos 18 mara mara después tenía un torneo que ya para ya que el felipe no quiere o que dice que está jugando mal vamos con un torneo 4 contra 4 pero es obvio es evidente así que ok mira el chubabot es el único que juega me da rabia que el se esfuerza yo le tiro la pelota por eso por lo único que juega si yo no hice nada si claro si claro maradu maradu dale eso eso amigo ahí te quiero ahí te quiero ver ahí te quiero ver dale dale centrada de nuevo centrada de nuevo yo te la centro boludo yo te la centro dale 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 pa atrā pa atrā pa atrā rata ta 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 puta la huevada wuun ya chau listo centrado 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 longue young satan weón como que young lucifer young satan lucifer es la misma criatura pullea del mundo caliente jaja ¿dónde vennís vos po'? el mundo caliente el mundo de abajo en lugar calentito si me contó el rodillo Mira que troll Mira que troll Me quede mal Mira, mira, mira De reversa Eri Eri puro macaco Te la centro, toma Centradisima Pégale ahora, a ver No haces nada, te la centro bien Y no haces nada tampoco Te la centro nueva, mira ¿Sabes que? Y la meto yo, listo Golazo Me la robaste Me la robaste más encima, viste Qué tramposo Golazo nomás Sé que Es que el video va a caer Pero raro porque yo estoy puteando Al Felipe Y el Felipe ha hecho todo Puta de la juega Yo no he metido ningún gol El Felipe lleva 200 puntos Llevo 50 recién Y eso que le he prestado puntos Jejeje Si, Rocket League compañero Me conecto en un rato Estoy tomando mate No, no se escucha compañero No, no se escucha compañero Bueno Está tomando mate el che boludo Mish, no tenía idea de que tomara mate el boludo El toma cosas ricas No, eh Puta, man Querí fune, eh Puta de la meca Maraduuu Yo le agarro la garra con el yo-luce Pero el culiao guano me cae mal Oye señor que le agarre conmigo Le agarre con todo el monto Puleado que te pasa Este hay falta de prevención Conchito mare que wea Yo soy camarógrafo conmigo, no? Pa' casa nomás Yo soy camarógrafo conmigo, no? Que tiene que ver un pequeño camarógrafo aquí En esta discusión con nuestro Felipe? Perdón Ah? Perdón Oye ese? Ese marco? Era entero galáctico Como mi amor hacia ti Entero a la galáctico Oh! Nos metieron gol Puta el... Puta Chupapoto Chupapoto fue de los primeros Vos estáis de los últimos Vos tenéis que ir al arco Felipe Es que yo fui por Nitro Porque yo estoy metiendo goles, cachan? Yo metí dos, yo metí dos Ustedes son malos, ustedes son malos Lo siento Felipe Nunca más Nunca más Vamos a dejar de meter goles Mételo ahora Mételo ahora Mételo ahora Ahora tenis Nitro Tenis 100 de Nitro Mételo a ver No, me va para abajo Me va para abajo Voy a ver un video ahí y tú Espérame un rato, me voy a querer FK Más en sí No, grisú Si te quedaste FK No Ya Terminamos Chau No, ya Camina Chau Chau combo No La pasé por al lado Maradu 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 La sacan por compañero Yo no lo descargo Yo no lo descargo porque ya lo tengo XDDDDDDD Este era competitivo también No creo Como que no Y vos Y vos le pusiste vos Que era Competitivo No, yo no lo puse Yo no lo puse Yo no soy admin Vos siempre se la mina chupa hace rato Que crezca Pusiste el comp... Ah, ya Muchas gracias Vamos a armar el torneo, no? El canciones No, yo no lo puse No, yo ya no juego más No, yo ya no juego más Te es muy malo Pero no sé Ooooo Este vale? Ah, se deprimió Se deprimió Se deprimió Me dejaron... No, Chau, pues juega con el Luz Y yo los tiro para abajo Me dejaron todo en oro Es maldito Ya, pues what I'm cool Se deprimió Informal Competitivo ¿Quién regresó? ¿Quién regresó? ¿Quién regresó? ¿Quién regresó? ¡Ay! En este lado Que me había... Que me había ido del disco Ese... Que ando a jugar con Lucifer No sé, güera Yo los tiro para abajo Pus andas por ahora con él Por si ganan No creo Me dejaron... Me dejaron... Me dejaron... Me dejaron... Me dejaron... Me dejaron... Y tú no... Y tú no vayas a jugar, Felipe? No... Estoy muy malo Así que voy a ver un video Y ahora... Y ahora... ¿Quién me voy a jugar? ¿Quién me voy a jugar? ¿Quién me voy a jugar? Acha allá Para que se va a meter en un ratito Ya voy a cortar el directo... O sea... No, pues... Después lo voy cortando en la edición ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Una partida de Rockerleague? ¿Qué tonto una partida de Rockerleague? como mira que está fumando contra les lima que es de punto el sombra azúcar no son brasileros pregúntale cómo se dice simio en portugués para que lo van en macaco mira me dice eso ahora son enteros malos los macacos o tiene el medio auto o casi que preté 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 no puede se me escapa raja listo viene 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 importa en parte de puertas son que está fumando con su mayor no podemos venir del fácil hoy yo se volvió me la sacaron de nuevo ponete música del faraón porfa pero que sigue en el arco el rata ese bien vamos 11 no nos metieron un gol porque el chico está cambiando música pero no están tan complicados sino que están radiando en en el arco no a total de gas o me vengo o de ver si le pegas tú porque no se movió en mi pantalla de vio que le regate si le pegaste para atrás mientras estás bailando twerking que te da multiplataforma no no ojalá lo pudiera igual podía caer las ha salvado pero era medio complicado chúpalo en la casa de tu hermana manchando la falle la falle la falle la falle no 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 como que mariscos no he hecho que te ríe ganamos una sin ti la primera que jugamos juntos ganamos una sin ti si me te ríe ganamos una persona orgulloso de ti te ríe celoso vale de hecho la misión cambio voy a matar no me darán por atrás o canción hermosa discoteca encima de la mesa mueve duro mueve duro mueve duro ra la canción que encontré la canción no dije venga pero va a la huella así como va a intentar la canción de buena no me gusta ver explicación chúbal más encima me haces venir como no puedo por bueno al principio diciéndole que eran malos eran entre los buenos los buenos son enteros en este coreano todo bueno son hermanos curiosos casi cuáles son hermanos curiosos para mí que no estaba tomando mal estaba tomando otra cosa así que dormía estaba tomando otra cosa estaba tomando un whisky las rodas un tecito de hierba un tecito de hierba una leche y hierba que un muerto pura mío así que no no fue como lo oyes chau